Hola amigos, ¿qué tal? La selección mexicana de fútbol dio a conocer la lista de convocados para los siguientes partidos de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022, así como para los dos primeros juegos de la Nations League. Gerardo Martino eligió a 38 futbolistas para conformar la convocatoria que se medirá en amistosos a Nigeria, Uruguay y Ecuador. De igual forma la lista forma parte de los dos duelos de la Nations League ante Surinam y Jamaica. De los 38 convocados, 25 son futbolistas de la Liga MX, 12 militan en Europa y uno en la Major League Soccer, MLS. A resaltar la convocatoria de Marcelo Flores, quien hace unos días tomó la decisión definitiva de representar a México. El juvenil del Arsenal buscará aprovechar la oportunidad para llenarle el ojo al seleccionador, con la mira puesta en la próxima Copa del Mundo. A destacar que Irvin Chaki Lozano, futbolista del Napoli, no fue incluido debido a que será operado del hombro derecho y trabajará en su recuperación. Hace unos días el representativo mexicano inició trabajos en el centro de alto rendimiento. Los futbolistas se irán incorporando conforme concluya su participación de sus respectivos clubes. Monterrey, el equipo que más futbolistas aporta. A pesar de haberse quedado en la instancia de repechaje en el torneo clausura 2022 de la Liga MX, los rayados de Monterrey son el equipo que más jugadores aporta a la convocatoria. Son seis los elementos de la pandilla incluidos por Martino, Erick Aguirre, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Luis Romo y Rodolfo Pizarro. El nombre de Javier Chicharito Hernández vuelve a brillar por su ausencia. El delantero de la Galaxy no fue convocado por Martino a pesar de la extensa lista. El máximo goleador en la historia del tricolor registra cinco goles en once apariciones en la actual temporada de la MLS, aunque liga cinco partidos sin anotar. Costa Rica, antes de ir al fútbol salvadoreño, se dio convocatoria por parte de la selección TICA para lo que es Liga de Naciones. Aparecen dos jugadores que en su momento hicieron selecciones menores con Nicaragua, ¿sabes, no? Juan Luis Pérez y Carlos Martínez. Y vamos a hablar porque el técnico Luis Fernando Suárez, por cierto, está listo, usted la encuentra en nuestra página de Facebook de Acción Centroamérica, que la pusimos el fin de semana pasado. ¿Qué dijo Luis Fernando Suárez? Porque hay un protagonista que no se involucrará o no asistirá desde el inicio de esta convocatoria. Básicamente sí, 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 de esta lista vamos a estar pensando en que, bueno, el único que no va a estar en esta primera lista va a ser Keylon Navas. Él lo voy a tener de una manera especial, yo para los dos partidos, el de Panamá y el de Martín Cano, lo voy a contar, yo voy a contar con él para solamente el partido de Nueva Zelanda. Pero los demás jugadores, de esos otros jugadores, llamaremos los, el resto de convocados que son 23, 22, si Keylon ya está en la lista y quién no va a estar convocado para estos primeros dos partidos. Una agenda bastante apretada que tiene la selección de Costa Rica. Yo no entiendo. Entre Liga de Naciones. Yo nunca he entendido esa flexibilidad para que Keylor diga qué partido juega y qué partido no juega. No, Alex, pero Messi, mire, Messi, que es Messi, Cristiano Ronaldo, que es Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, enloquece por ir a jugar con su selección, Alex. Ahora, yo, mire. Messi pone su jet privado, va a hacer un tour por Europa, parece los boletos que compro yo, ¿no? Que va para como en 15 países, como en 15 países antes de viajar a Argentina para darle raya a todo el mundo. Ahora. ¿Por qué Keylor tiene que ser selectivo? ¿Qué partido juega? ¿Qué partido no juega? A mí eso me parece. Yo entiendo un partido oficial. Alex, yo entiendo, yo entiendo un Costa Rica contra, ¿qué se llama? Fecha, FIFA, Pistoso, Costa Rica, Panamá, que Keylor revante el teléfono y diga, hey, yo ese partido no lo juego. Yo eso lo entiendo. Pero, Alex, estamos hablando de Liga de Naciones. A ver, Camilo, con Liga de Naciones. No, es un partido oficial. Alex, hay que jugarlo, ese partido hay que jugarlo. Alex, por favor, el Chucky, al Chucky lo llaman de México y el Chucky viene. No, no, no. A McKinney lo llama a Estados Unidos y McKinney viene. No, no, mire, yo, yo, en algo sí tiene toda la razón. A los Deli lo llamaban, a los Deli lo llamaban para jugar en el monte y los Deli venía. Yo, yo le digo una cosa, para Liga de Naciones no lo ocupa Costa Rica, tiene muy buen portero. Pero es que es un tema, ¿por qué a Keylor se le da la opción de escoger qué partido quiere jugar y qué partido no quiere jugar? A mí eso me parece y siempre me ha parecido totalmente patético. Keylor debería jugar cada partido donde se le llama y punto. A ver, usted se imagina. O no jugar, porque esto es lo otro. Si usted no quiere jugar, a usted se le debe respetar eso. No quiero jugar, yo respeto que usted no quiere jugar. Pero yo a usted no le voy a permitir que usted escoja qué partido va a jugar y qué partido no. Usted se imagina el partido, Costa Rica juega contra Panamá y contra Martínica. Sí. Si se imagina contra Martínica, Dios no lo quiera. Salga lesionado el arquero. ¿Cuál es el resultado de esa gracia? Que se pierde el repechaje. ¿Y qué? El arquero es lo más importante que tiene Costa Rica, específicamente con un equipo tan rápido como el Nueva Zelanda. O lo tengo que documentar, le hago un PowerPoint o qué. Bueno, entonces traigalo, entonces traigalo y es suplente. Pero haga, haga, haga vestidor. Sea el líder en el banquillo. Usted es Keylor Navas. Ya, esos son otros cinco pesos. Tráigalo, Keylor. Mire, yo a usted no lo voy a poner a jugar. ¿Sabe por qué? No quiero correr el riesgo de que jugando en Martínica usted se lesione. Pero yo lo necesito a usted. Yo necesito que usted me haga vestidor. Yo necesito que usted sea un líder dentro de este equipo porque vamos a enfrentar ese partido contra Nueva Zelanda que va a ser partido durísimo. Venga, yo lo necesito. Usted no va a jugar. Usted no se me va a lesionar en Martínica. Pero usted va a venir. Usted va a ser parte de la convocatoria porque usted es el capitán y es el referente de esta selección. Y contra Panamá. Tampoco lo ocupan Camila. No, contra Panamá. Ya me voy. Es decir, no, permítame que tenemos que dar de Salvador. ¡Suscríbete al canal!